muy buenas estudiantes en este vídeo vamos a resolver otro problema de física en este caso el cuarto de la eso de dinámica del ejercicio del tema de dinámica en este caso es un ejercicio de sistemas de fuerzas vamos a empezar poco a poco para que hasta que vaya más perdido pues pueda encontrarse así que empecemos lo primero que vamos a hacer como siempre es estudiar los cuerpos de forma independiente es decir vamos a realizar un sistema de referencia en cada uno de los cuerpos vamos a descomponer las fuerzas que en ellos interactúan en este caso en el cuerpo 1 tendríamos este sistema de referencia con una fuerza peso fuerza normal borraros un poco la solución del sistema aquí habrá una fuerza normal y aquí habrá una tensión no una tensión que tira del cuerpo 1 hacia el sentido del movimiento la tensión no vale en este caso el enunciado del problema que tenéis al principio del vídeo habréis visto que nos dicen que aquí no hay fuerza no hay fuerza no hay fuerza de rozamiento ya no existir fuerza de rozamiento pues nosotros aquí dejamos ya de representar en el caso de que hubiese fuerza de rozamiento como siempre la representaríamos en sentido opuesto al al movimiento del sistema en el cuerpo dos dibujamos también en el sistema de referencia y tendríamos también que hay una fuerza peso 2 vale y tendríamos una bueno aquí no tenemos fuerza normal porque no tenemos el cuerpo apoyado sobre ninguna superficie hay que tenerlo en cuenta tendríamos una tensión dos en este caso la tensión iría en contra del del movimiento del sistema porque pensadlo si en vez de estar aquí un cuerpo atado a la cuerda estuviésemos nosotros tirando la tensión tiraría del cuerpo hacia arriba no al final es como creo que deberéis de pensar vosotros para decidir la dirección en la cual representar las tensiones entonces una vez tenemos esto claro lo que vamos a hacer será empezar a analizar el sistema por sus ejes de movimiento en el caso del cuerpo 1 y después nos pondremos analizar el cuerpo 2 vale antes de seguir con la resolución del problema lo que me gustaría dejar claro es que estos son problemas en los cuales nosotros aplicamos la segunda ley de newton lo nosotros lo que hacemos es descomponer las fuerzas que interactúan con cada uno de los cuerpos de forma que cuando nosotros tenemos el el o sea el sistema ya completamente relleno y ya tenemos claras cuáles son las fuerzas que interactúan con cada uno de ellos pues ya dividimos en cada cuerpo los sistemas dividimos en cada cuerpo el sentido en el cual se desplaza o se mueve el sistema en este caso el eje de movimiento en el caso del cuerpo 1 sería el eje x en el caso del cuerpo 2 sería el eje y porque se va a desplazar hacia abajo este se va a desplazar hacia la derecha y lo que hacemos es una vez tenemos en cuenta ya todas las fuerzas que interactúan en sentido del movimiento o en el eje del movimiento lo que hacemos es aplicada es una ley de newton que nos dice el sumatorio de fuerzas que interactúan en un sistema es igual a masa por aceleración vale entonces qué vamos a hacer aquí cuál es la suma de fuerzas en el eje del movimiento del cuerpo 1 que acabo de decir yo que es el el eje x en el eje de movimiento del cuerpo 1 si estáis cuenta sólo tenemos la tensión 1 porque hemos dicho que no hay fuerza de rozamiento y la tensión 1 además está en dirección a el movimiento del sistema por lo que que pasará en el cuerpo 2 por lo que podemos también tenemos una fuerza de tensión y tenemos la fuerza peso en este caso sí que sí que actúa en sentido del movimiento en el caso del cuerpo 1 la fuerza peso en este caso que no tenemos rozamiento del sistema pues no está no está casi igual no la vamos ni a calcular porque no nos hace falta en este caso tenemos una tensión 2 que va en contra del movimiento del sistema por lo que estaría en negativo menos t2 más peso 2 igual a m 2 por a aplicamos en ambas la suma de identidad ahora que haremos ahora lo que vamos a hacer es sumar las ecuaciones para resolver este sistema teniendo en cuenta siempre que al ser una misma cuerda la tensión 1 es igual a la tensión 2 vale entonces nos vamos aquí y tenemos la primera ecuación t1 igual a más a 1 por aceleración y después tenemos una menos t2 no más más vamos a poner esto más aquí menos t2 más t2 igual a m2 por a vale entonces que tenemos aquí si os dais cuenta lo que tenemos aquí será una suma de dos ecuaciones en este caso tendríamos tres incógnitas entre comillas que sería la aceleración y las tensiones pero acabamos de decir que las tensiones son iguales porque estamos hablando de una misma cuerda entonces aquí lo que nos va a pasar es que vamos a tener menos t2 más t1 más t2 igual a m1 por a más m2 por a vale que pasa con las tensiones que como hemos dicho que son iguales se nos cancelan no porque tenemos una en negativa otra en positiva se nos van las tensiones y que se nos queda que el peso 2 es igual a sacamos factor común a la aceleración m1 más m2 por aceleración vale os voy a borrar aquí para seguir con el desarrollo del del problema vamos a ver que nos abrimos que nos abramos hueco para poder seguir explicando que si no me va a marchar a ver perfecto vale aquí que sucede que tenemos ya la más o menos despejada no hemos sacado factor con una en aceleración por lo que para despejarla del todo nos quedaría nos quedaría p2 y pasamos más a 1 más más a 2 dividiendo al otro lado más a 1 más más a 2 esto a que es igual el peso 2 lo hemos calculado pero sería 3 no por la fuerza de la gravedad 3 por 9,8 vale y más a 1 más a 2 sería 4 más 3 4 más 3 3 por 9,27 29,4 29,4 entre 7 vale y esto nos daría 4,2 metros por segundo a la menos 2 vale así que ya tendríamos por un lado la aceleración con la que se mueve este sistema calculada vale 4,2 por metros por segundo a la menos 2 es la aceleración con la que se moverá este sistema de fuerzas queremos calcular ahora porque nos lo pide el apartado B creo la tensión de la cuerda hemos dicho que T1 es igual a T2 por lo que nos iremos a la ecuación si somos listos nos iremos a la ecuación más sencillita para calcular la tensión del sistema de la cuerda en este caso más a 1 es 4 ¿no? por la aceleración del sistema que es 4,2 y esto nos daría 16,8 16,8 Newton es la tensión es la tensión de la cuerda que une a ambos cuerpos y con esto ahora sí que sí tendríamos ya el apartado A y B resueltos apartado C nos dicen que calculemos la fuerza normal del cuerpo 1 ¿cómo haremos esto? sabemos que la fuerza normal sabemos que aquí es donde estoy expresando las ecuaciones o las fórmulas que la fuerza normal es igual al peso ¿no? y que el peso es igual a masa por la gravedad entonces si nosotros quisiésemos calcular el peso o sea la normal 1 que deberíamos hacer calcular el peso 1 ¿no? yo corro todo esto para meter el C a ver vamos a ver vamos a ver ya tenemos el parcio tendríamos que la normal 1 sería igual al peso de 1 por lo que la normal 1 sería igual a masa 1 por la gravedad y esto sería igual a 4 por 9 9,8 y esto sería igual a 39,2 39,2 y el en el caso de la normal estamos hablando de fuerzas ¿no? entonces la normal 1 que haríamos que serían 39,2 newtons y con esto ya sé que sí tendríamos los tres apartados el ejercicio 13 resueltos y bueno como siempre espero que haya quedado todo lo más claro posible en el caso de que hayáis tenido alguna duda de la resolución del ejercicio la podéis dejar en los comentarios o pedirme una clase particular en el caso de que vuestras dudas consideréis que no podéis resolverlas ni en un simple comentario ¿vale? espero que tengáis mucha suerte en el examen y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.